En la vereda de Les Penas habíamos anteriormente, antes de 1990, habíamos 130 familias. Era muy tranquilo. La violencia sí fue en 1991. O sea, ya cuando ya de verdad sí se vio, vieron grupos de guerrillas, se vieron paramilitares y el ejército. Cuando ya decí que ya fue directamente mi familia, mis hermanos, fue en 1996. Cuando ya desaparecieron a mi hermano Juan Carlos. Y la tercera fue cuando fueron a mi casa y se llegaron a mi esposo. Llegaron aquí cinco hombres fuertemente armados. Para ellos no valió la súplica decirles, yo estoy en embarazo, miren todos los niños que yo tengo, no se los lleven que les son campesinos, no se lleven los campesinos, porque no buscan los de Jusil, que son los que están en el monte, porque no dan ni pelean con ellos. Y no salieron con mi esposo y se los llevaron. Fue muy duro cuando mi esposo fue eso. Lo único que él me dijo fue, hasta luego, mija, cuídese mucho. Yo nunca pude decirle nada más. Yo nunca pude decirle nada más. hace más o menos, de edad de 14 años, al ELN y la FARC. Me mandaron a buscar con unos guerrilleros y yo me volé. Entonces yo, del susto, me vine para Puerto Claver huyendo, pero nosotros nos contábamos que en Puerto Claver ya habían llegado los paramilitares. Bueno, yo salgo de la casa donde la vecina y venían buscándome. Y me preguntaron, ¿usted es gulano? Sí. Entonces me llevaron a donde un jefe, de 5'5". Él me dijo, ¿por qué me habían llevado? Porque yo aparecía en un libro de uno de las guerrillas. Entonces me hizo una propuesta. Si usted sale de aquí, por todas partes lo están esperando. La única manera es que usted se quede con nosotros. ¿Qué me tocó hacer? Quédame con ellos. Entonces me dieron el nombre de Vicente. ¿Y nos han llamado la mamá hoy? ¿Por qué? Pertenecí al bloque Central Bolívar de las autodefensas. El bloque Central Bolívar operó en 27 partes del país. Y yo, mi mayor operación fue en el Caquetá, en el sur del país. Allá fue mi desmovilización. El conflicto armado colombiano ha sido caracterizado como un conflicto armado de larga duración. Los daños y las afectaciones del paramilitarismo en el país hay que ponerlas en varias dimensiones. Los paramilitares han sido reconocidos por una mayor práctica de masacres, de desapariciones, de torturas. En último término, el paramilitarismo lo que expresó en un momento fue la incapacidad de este paraíso para resolver sus conflictos políticos. Para permitir que por la vía política emergieran canales de discusión y opciones políticas para la sociedad. Entender el paramilitarismo además como una acción criminal, narcotraficante. Estos son todos los desaparecidos de la vereda La Esperanza. En ellos se encuentra mi esposo, quien es este que se encuentra aquí. Mi hermano Juan Carlos. Y aquí tenemos a mi hermano Octavio. Y allá se encuentra María Irene, que fue detenida, desaparecida por el ejército. Para mí los paramilitares también es delito de Estado. El Estado fue el que los ha patrocinado, los ha protegido, ha trabajado en conjunto con ellos. Porque eso lo ha visto uno en estos pueblos. El Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de la Dirección de Acuerdos para la Verdad, lo que hace a partir de recibir el mandato de la Ley 1424, es la construcción en paralelo de, por un lado, el proceso de certificación, o que hemos llamado de manera general, el proceso administrativo a través del cual una persona desmovilizada va a acceder al beneficio, a la libertad, a través de comprometerse con la contribución efectiva a la verdad y al esclarecimiento histórico. Ese proceso de certificación se diseñó teniendo en cuenta unas fases. En paralelo, se empieza a hacer el diseño del proceso de investigación, es decir, el mandato que recibe la Dirección de Acuerdos para la Verdad, a través del cual tiene el compromiso con la sociedad colombiana de entregar una serie de informes a través de las cuales ofrezca conocimiento y construye un relato sobre cuál fue el surgimiento, los contextos en los que operaron y los hechos de que son responsables y el accionar en términos generales de las estructuras paramilitares. Pero eso también está enmarcado dentro de un operativo muy grande, como una lógicamente grande de posicionamiento territorial, que se dio en Cocorná, en esa zona, en el centro de zona de La Vega, en Carmen de Iboral, contra líderes históricos del movimiento psico-oriente, de un grupo que la gente llama ya la mano negra, pero que cada vez deja de ser menos difuso, o se vuelve más legible, y tiene lazos con Maltalena Medeo, con Ramon y Zaza. Hubo conflictos territoriales entre ustedes, entre los que estaban en Santo Domingo y los que estaban en Granizal. ¿Cuáles eran esos límites o qué era lo que se estaban ustedes? Conflictos de proteger, no tener que pasarse para el un lado y para el otro. ¿Qué hicimos de memoria histórica? Contar toda la historia. Desde antes de pertenecer al grupo, hasta el momento que me retiré. Y en el proceso que voy dentro, de la reintegración. La ley 1424 dice que todo desmovilizado de las AUC tienen que hacer parte de memoria histórica. Ese es uno de los retos y de la responsabilidad que tiene el desmovilizado. Es que la verdad debe ser de todos. Pero la verdad, la verdad es de nosotros, contadas de las víctimas, de lo que nos ha pasado, de lo que hemos pedido. Pero también debe ser la verdad de estos militares. También debe ser la verdad de estos paramilitares. También debe ser la verdad de los guerrilleros, de cualquier persona que haya cometido injusticias. Esa verdad para encontrar más que todo a nuestros desaparecidos, a nuestros familiares. Y no solo a mis familiares, sino más de 250 mil detenidos y desaparecidos que tiene Colombia desde 1928. La memoria entendida no como informe oficial, sino como los múltiples relatos que surgen para explicar, en último término, por qué se accionó la violencia y por qué se generaron daños en población, en ciudadanos. ¿Por qué el Estado colombiano no garantizó el derecho a la seguridad y a la paz y a la protección de los civiles? Es importante justamente para poder avanzar en la reconfiguración de medidas que de fondo obliguen al Estado colombiano a garantizar y a comprometerse con esos derechos. Ese es el espíritu máximo del derecho a la verdad. Poder avanzar en la superación de un Estado de cosas en las que se violó derechos humanos. Como un asunto que no le puede volver a pasar al país. Es el ciudadano y la ciudadana la que forma el Estado colombiano. Y en ese sentido, la memoria tiene que atravesar también la piel y los corazones de las personas que padecieron la violencia y de otros que con indiferencia vieron los acontecimientos y de otros que con intencionalidad construyeron ese Estado de cosas para que efectivamente podamos avanzar en la superación del daño.